Para empezar, quiero dar un mensaje de positivismo, de esto se sale, de esto se sale, porque yo, a ver, se sale con pequeñas cosas, pero se sale. Yo he de decir que yo enfermé del TLP de otra manera, yo no enfermé ni por la droga, ni por el alcohol, ni por nada de eso, yo enfermé de otra manera, yo, bueno, desde muy niña tenía muchos cólicos, muchos desmayos, bueno, siempre me estaba desmayando y siempre, pues bueno, muchos cólicos, desmayos, problemas con la alimentación, como que mi cuerpo, algunos alimentos no los aceptaba. Y entonces, a los 16 años, cuando empecé el instituto, ya los desmayos fueron más fuertes, entonces fuimos al médico, pasé, entré a formar parte a la unidad de neurología de un hospital muy importante, y entonces determinaron que yo era epiléptica, que yo tenía epilepsia. Entonces, pues bueno, empezaron a tratarme para la epilepsia, pero vieron que, bueno, que me encontraba peor, fatal, y entonces decidieron ingresarme para hacerme unas pruebas. Estuve prácticamente un mes, mes y medio ingresada para hacerme las pruebas de la epilepsia, a ver si yo era realmente epiléptica. Entonces me hicieron muchas pruebas, entonces conocí al psiquiatra de ese hospital muy importante, y hubo un momento que, bueno, decidieron que, bueno, que le habían probado todo y que epilepsia no era. Entonces me pasaron a la unidad de psiquiatría de ese hospital y me detectaron depresión. Yo continué encontrándome fatal, continué vomitando, continué que los alimentos no podían con él, y empecé a tener mucho sueño, mucho cansancio fatal. Entonces, sí me trataron para la depresión, pero no encontraban solucionar lo que yo tenía. Entonces, pasé a la unidad de psiquiatría de San Martín de Provençals y conocí a la doctora Madrigal. Y me dijeron, mira, tienes una enfermedad muy complicada, no sabemos de dónde te vienen los vómitos. Ellos pensaban que yo me lo provocaba y yo decía mil veces no me lo provocaba. Y es verdad que a raíz de eso yo empecé a tener, pues, síntomas del TLP, síntomas del TLP de otra manera. Pero yo a nivel de, bueno, que me producía mucho sueño, me producía mucho cansancio, me producía alteración del sueño, todo eso. Entonces, de ahí pasé a, bueno, la doctora Madrigal, me pasó su colega, la doctora Rosas de Santa María Pérez Cuní, tomé contacto con ella, que es actualmente la psiquiatra que toda la vida me ha tratado. Entonces, pasé por, me pidió una serie de analíticas, unos test, me hizo muchas preguntas y determinó que yo tenía TLP. Y cuando me dijeron que yo tenía TLP, cuando ella me diagnosticó, me dijo el diagnóstico con mis padres, yo me hundí. Porque, claro, yo busqué información en casa del TLP y ponía droga, ponía alcohol, ponía todo eso que ustedes habéis comentado, pero yo no hice nada de eso. Yo no llevé mala vida, yo me dedicaba a estudiar y a trabajar. Y como mucho ir a la iglesia, yo tenía mi grupo de amigos en la iglesia, donde tocaba la guitarra. Y, claro, cuando me dijeron TLP, pues yo me quise hundir porque dije, bueno, yo como una enfermedad que está asociada con la droga, con todo lo que ustedes habéis comentado, ¿cómo yo, si no he hecho nada de eso, cómo enfermeré esta enfermedad? Y eso me hundió bastante. Entonces, bueno, lo único, yo me hundí bastante. En mi casa, pues bueno, dijimos, nos hundimos todos, nos preocupamos bastante de decir, bueno, ¿y esto qué? ¿y ahora qué? ¿no? Porque era entrar en la salud mental, era entrar con el TLP. Yo entonces tenía, pues nada, tenía 17 años, un poco más, 17, 18, tengo la edad un poco variable, no me acuerdo muy bien, pero por esa edad, y entonces yo me hundí, me hundí, y aparte que yo cuando comenté a mis amistades que yo tenía TLP, me dieron la espalda, y bueno, lo que habláis de cierto estigma, pero yo sufrí la estima sin hacer nada, y por decir TLP, pues perdí todas las amistades menos un amigo que actualmente, él y su pareja, pues continuó la amistad. Entonces pasó el tiempo, la doctora Rosa Santa María Pérez Juní, sí me acertó en la enfermedad, sí tenía TLP, pero yo continuaba vomitando, continuaba con malestar, continuaba muy mal, hasta que a los 30 años yo conseguí hacer un curso, un curso por FEMAREC, de administrativo, y resulta que, bueno, pues entré como pruebas en un trabajo, en una TT, y el último día de la prueba, de la prueba del curso, trabajando en la TT, arreglando la fotocopiadora con mi jefe, he de decir que esa semana, la última semana de pruebas, yo pasé una semana fatal, porque es que ya automáticamente mi cuerpo fue terrible, lo rechazaba todo, rechazaba, fue terrible, porque no podía más, tenía unas diarreas terribles, me encontraba fatal, se me alteró más el suelo a pesar de la medicación, fue terrible, y el último día de la prueba de prácticas en la TT, recibí, a primera recibí una noticia que me cogían para trabajar, pero después del desayuno, a las 10, arreglando la fotocopiadora con mi jefe, pues me caí, y perdí el control de mi cuerpo, no la conciencia, yo me enteraba bastante, y ahí es cuando empezó el mal menor, que bueno, ya prácticamente me quedé en la cama, prácticamente me quedé en la cama, lo que es el día, mi vida era, pues bueno, empecé a rechazar alimento, empecé a estar muy mal, y bueno, hasta que hace 7 años, hace 7 años, por azar del destino, por azar del destino, pues yo, bueno, he de decir que yo me quedé prácticamente que no me podía mover, entonces, una amiga de mi madre, que era peluquera, pues venía a mi casa a lavarme el pelo, porque yo ya no podía ni moverme, y entonces resulta que le comentamos esto, lo que me estaba pasando, bueno, se lo comentó mi madre, y resultó que ella dijo, ostras, yo lo que creo es que tú eres celíaca e intolerante a la lactosa como mis hijos, es decir, que en el periodo que estuve en la cama, ya ni la medicación psiquiatra me hacía efecto, porque lo echaba todo, todo lo expulsaba, o sea, ya ni presencialmente, o sea, incluso la terapia la tenía que hacer telemáticamente porque no podía ni moverme de casa. Entonces, cuando la amiga de mi madre nos comentó que era, que nos habló de la celiaquía, nos habló de la intolerancia a la lactosa, mi madre, fue corriendo al CAP, porque es verdad que el CAP de San Martín me estaba siguiendo, fue corriendo, pidió visita de urgencia a la doctora de cabecera, le habló de lo de la celiaquía, lo de la intolerancia a la lactosa, y entonces, en efecto, que yo, pues bueno, el malestar que yo tenía de las diarreas, de los desmayos, era por la celiaquía e intolerancia a la lactosa. Entonces, tomamos, entonces, pues bueno, he de decir que, bueno, cuando empecé, he de confesar que cuando empecé a comer, el tratamiento, a comer sin gluten, empecé la dieta, he de confesar que el que pude seguir mejor la terapia para el TLP, porque mi cuerpo, al dejar de comer sin gluten y al dejar de comer, y al dejar de tomar lactosa, la medicación empezó a hacer efecto sobre mí, o sea, pude notar que estaba medicada y pude hacerme mejor el tratamiento. Entonces, llevo siete años siguiendo la dieta, siguiendo, comiendo sin gluten y sin lactosa, y a raíz de esto puedo llevar mejor el tratamiento psiquiátrico, y a día de hoy he conseguido tener mucha calidad de vida, lo que pasa, pues bueno, tengo secuelas, tengo secuelas porque, bueno, pues tengo problemas de memoria, tengo problemas de muchas cosas, pero si a raíz de una buena dieta y de tratamiento psiquiátrico que ahora, gracias a Dios, mi cuerpo sí lo admite, yo puedo llevar una calidad de vida. Y lo que quiero decir es que está muy bien la medicación y todo eso, pero también nos olvidamos de una parte muy importante, que es la comida, que es la comida, y que sí, y que es muy importante mezclar una buena medicación, un buen tratamiento con la alimentación, es muy importante, es muy importante. De hecho, yo pasé por medio de radinicosia, tomé clases de cocina para celíacos, y se apuntó gente con más compañeros con diagnóstico, con diagnóstico, y nos dimos cuenta que si comían sin gluten y sin lactosa, el medicamento les sentaba mejor y podían tener mejor reacción con el tratamiento, ¿no? y bueno, yo lo que, y bueno, yo es lo que quiero decir, que, que, lo que quiero decir ante esto, que, que a veces nos centramos más en esto y que hay pequeñas cosas que se tendrían que abordar más para llevar mejor el tratamiento, ¿no? que es una buena dieta y, y esas cosas, ¿no? y también quiero llevar un mensaje de esperanza, se puede salir adelante con esta enfermedad y lo importante para salir adelante, creo, es que haya un buen círculo, un buen círculo con los profesionales y un buen círculo con el sistema social y con la familia y en caso que no se tenga esa familia, crear ese círculo con la sociedad, ¿no? o sea, es muy importante para nosotros crear un círculo, a mí, por ejemplo, cuando me dicen que tengo que negociar con el médico, yo no quiero negociar, yo quiero ponerme bien, yo quiero ponerme bien, entonces, a mí las palabras de negociar con la salud no, es ponerte bien y es crear esa unión, esa unión en la que todos nosotros podamos trabajar bien, podamos trabajar y confiar en ponernos bien, ¿no? Entonces, es eso, sí, he de decir que bueno, que con esta enfermedad puedes ganar mucha calidad de vida, no curarte y la única manera para salir de esto es ser muy disciplinado, muy disciplinado y hacer caso a los profesionales y es por medio de una buena psicoterapia y una buena, es tener un buen psiquiatra y un buen psicólogo, es así como se sale y comer bien y comer bien y tener unas pautas y voy a decir una cosa sobre el estigma. Con esta enfermedad vas a tener siempre estigma pero hay dos clases de estigmas, o sea, el camino correcto que te lleva al estigma, o sea, yo cuando empecé con el TLP y mi psiquiatra me dijo si te dejas ayudar saldrás adelante y yo decidí ir dejarme ayudar por ella y de hecho siempre me dejaba ayudar por ella pero eso significó perder amistades porque cuando yo tenía 17 años claro, no podía ir a la discoteca, no podía ir a la discoteca, no podía viajar, tenía que tener unas pautas para que el medicamento me hiciera efecto y eso me costó muchas amistades que luego descubrí que no eran amistades pero tuve que vivir que mucha gente desde mi edad me dijera que era una aburrida, que era sosa, que bueno, que la juventud era una vez, pues yo quiero decir que yo preferí tener estigma por seguir el camino correcto porque a día de hoy tengo calidad de vida y ahora y conseguir amistades verdaderas porque gracias a esto me he puesto bien y puedo tener y he podido conseguir el respeto de muchas personas cosa que si tú eliges el camino de decir pues mira voy a hacer caso de me voy a la discoteca o no me tomo la medicación vale, sí harás lo que dices en ese momento esas amistades pero perderás el respeto porque llevas el camino incorrecto y eso no te va a llevar a estar peor entonces en esta enfermedad estigma va a haber siempre ahora espero que menos con este trabajo pero lo importante es seguir el camino correcto y hacer caso a los profesionales porque quien sigue el camino correcto encuentra las personas adecuadas y he de decir que si en algún momento si alguien joven me está diciendo me está viendo que no tenga miedo de seguir el camino correcto y de escuchar a los profesionales porque el bien llama al bien y siempre acaba bien en cambio si eliges el otro camino no acabarás bien yo aconsejo que sigáis el camino correcto